exportar no expropiar a ver un minuto y 50 oye eso lo que tiene en el regazo petro es un gansito es un chocoramo oye pues este será los mejores días no de los camilos después de tanto tiempo haciendo campaña por petro imagino que estarán hoy en modo fanboys queríamos preguntar sobre la marihuana hay una oportunidad enorme y grande yo le calculo cinco mil millones de dólares de exportación esa vaina está legalizada el mundo realmente y colombia tiene una potencialidad exportando yo creo que hay que garantizarle al campesinado productor de cannabis es el que ha sufrido las consecuencias sobre todo en el cauca y otras regiones el que pueda ser dueño de la industrialización del cannabis porque estas ruagas se pueden hacer con el cáñamo el campesinado ahora que ya es legal no venga entonces el gran industrial no sufrió el bombardeo que no sufrió la cárcel que no sufrió la persecución y hace el negocio que hay más de un amigo de un político por ahí de un gobernante un ministro haciendo planeando los negocios no hay más tiempo tenías la oportunidad de tener al posible porque en aquella fecha no lo era presidente de colombia y dedicaron la pregunta a hablar si van a legalizar la marihuana pues me parece bien i y y ¡Suscríbete al canal!